Esta vez, te esperé, así pueda la primera vez Te esperé, parate si no te quiero, son la siente y todavía te espero Te esperé, te esperé, como siempre te guardé tu lugar Resolvé el mejor siempre en el lado, más así que en mi corazón primero te fuiste Y ahora estoy con un beso en la arena, y si muero, me llevo ligera Y ahora estoy con un perro sorpresa, y antes solo trajo tu estrella Porque soy como Dalí sin pintura, si no estás, me quedo con su locura Porque estoy como un bolso y la oreja, porque no tienes mis ojos, me dejas y nunca me da Y sin más, me quedé, me cayó creyendo en el atardecer Con el tráfico enloquecido de esta ciudad, me quedé colgado en mi eternidad Y otra vez, te esperé, sabiendo que ya no volverás Y aunque tan desespera, me desespera, esperando se me pasan las penas Y ya me sigo con un beso en la arena, y si muero, no tengo mis penas Y ahora estoy con un perro sin presa, pero me abro y solo trajo tu estrella Porque soy como Dalí sin pintura, si no estás, me quedo con su locura Porque estoy con un bando sin orejas, porque no tienes mis sueños, me dejas y nunca me da Y ya me sigo con un beso en la arena, y si no estás, me quedo con su locura Y si al final del camino ya no hay nada más, te vuelvo de lo que es el viejo que soy Y si no ganó más, sé lo que quiero hacer Seguro a quemar por mí, si me canta, me asorra, las palabras y me da Tu comer, me falta, me más ganas de dar por ahí con el niño Y aunque te den todo, no, 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 no se de mí Y si no te vuelvo a ver, me da un peta y me caería saber que tus labios nunca más volverán a estar Y si te doy a solo un trozo de vida, ni si viene de vuelta, también no corrí a creer lo que acostumbran Y si te den todo, no, 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 no ¿Por qué me mueves? ¿Por qué me crees? ¿Cómo está el dolor? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me mueves? ¿Por qué me crees? ¿Cómo está el dolor? ¿Por qué me mueves? ¿Por qué me mueves? ¿Por qué me quieres? ¿Por qué me mueves? ¿Por qué me mueves?